Queda confirmado. Antonio Rüdiger deja el Chelsea. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, yo no tenía pensado hoy hacer obviamente vídeo de Rüdiger, ayer mismo de hecho hicimos vídeo de Antonio Rüdiger con la noticia que había salido esta semana respecto a que había rechazado la última oferta de renovación del Chelsea pero es que hace escasos minutos nos hemos encontrado con las palabras de Thomas Tuchel tras el partido que ha jugado el Chelsea. El técnico alemán ha sido preguntado al respecto de Antonio Rüdiger y ha dicho que se va. Me lo dijo hace unos días en una conversación personal y efectivamente ha dicho que tenemos las manos atadas, aludiendo a la situación que tiene el club y que efectivamente Rüdiger no va a renovar por el Chelsea. Creo que merecía la pena, es decir, era ya un secreto a voces pero que ya el propio entrenador lo reconozca, me recuerda muy mucho al caso Álava. Así que veremos si termina de la misma manera y termina vistiendo la camiseta del Real Madrid. Pero desde luego toca hacer los esfuerzos correctos, como siempre he dicho, no sobrepagar a Antonio Rüdiger pero sí apostar por un tipo que te va a mejorar la defensa en distintas facetas como ya hemos seguido analizando en distintos vídeos del canal y es un jugador que nos va a multiplicar el valor defensivo, competitivo y de carácter. Un gran futbolista que ha estado jugando de titular en el actual campeón de Europa y que creo que llegaría en una edad muy buena, ¿no? Con 29 años tal y como hemos analizado. Así que nada chicos, ahí tenéis las declaraciones de Thomas Tuchel Antonio Rüdiger, confirmado, no va a continuar en el Chelsea la próxima temporada a ver si termina en el Real Madrid. ¡Chao, chao!